Música Mediante cámaras de monitoreo, autoridades e investigadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas lograron captar en la selva del Parque Nacional de Tulum un ejemplar de jaguar. Este ejemplar macho fue captado por las cámaras trampa en las últimas semanas gracias al programa de monitoreo de flora y fauna del área natural protegida con apoyo del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias. El hallazgo fue difundido en el marco del Día Internacional del Jaguar celebrado el pasado lunes 29 de noviembre. Con información de Patricia Hernández Goñi, Agencia Informativa de México.